¿Qué obedece a un cerebro ajeno? ¿De qué vale memorizar batallas de hace 200 años? Si olvidamos lo que pasó hace 25. Nombres de ríos, si no aprendemos a conservarlos. ¿Y qué tan útil es un banco que piensa en los emprendedores de hoy, pero no en los de mañana? Pide tu préstamo y mi banco financiará cursos para mejorar la educación de cientos de escolares. Para una nueva versión de Perú, mi banco.